Bueno, y finalmente llegamos a Rousseau, un autor ilustrado, Pullman, importante referente de la Revolución Francesa, o Lucideles de la Revolución Francesa. Al igual que Montesquieu, es un pensador francés, y su obra principal lleva el nombre de un concepto que él crea a partir de antecedentes, específicamente con Hobbes. Con Hobbes hablábamos del pacto, Rousseau ya no lo llamará pacto, sino que ahora le dará un nombre propio, que es el contrato social. ¿Qué consiste el trato social? Bueno, es su obra, y en ella expone una cosa interesante que de hecho manifiesta ya las luces, curiosamente, de los estudios antropológicos, sociales, culturales. Bueno, este Rousseau dice que en un principio hipotético, hipotético, en un origen remoto, la humanidad tenía un estado de naturaleza tal que vivían de una manera pacífica. De ahí que él diga que el nombre es bueno por naturaleza, porque cada persona vivía de manera particular y solo se preocupaba por su bienestar, su supervivencia. Posiblemente también convivía con otras personas, pero no con tanto desarrollo. Pero se vio que el hombre tuvo la necesidad de reunirse más en grupo, ya que veía que de esa manera tenía más posibilidades de sobrevivir y de apoyarse. Es así que cuando se van juntando más hombres, se van creando las primeras sociedades y se llega al acuerdo, cuando ya son muchos, de que se deben de nombrar algunos para que gobiernen y que otros sean los gobernados. Aquí llega lo que es el contrato social. Se da el contrato social, todas las personas acuerdan, ok, vamos a someternos a la voluntad de otros para que nos dirijan y nosotros ser dirigidos. Y ya se ponen de acuerdo quién tiene el rol de qué. Aquí hay que rescatar dos conceptos, la igualdad natural y la igualdad política o igualdad social. La igualdad natural es la que todos poseemos por naturaleza. Repito, lo que decía Rousseau, al ser buenos por naturaleza, todos somos bondadosos por naturaleza, ok, entonces tenemos una igualdad natural. Luego viene la igualdad social en que todos somos, estamos de acuerdo en ser gobernados o en organizarnos en sociedades para así dirigir nuestra vida mejor. Y sigue la igualdad social. Pero ¿qué sucede? Y al final de la obra, Rousseau se va a dar cuenta de algo. Y es que cuando surge el contrato social surge también a sí mismo la desigualdad. Pero ¿de qué manera si yo dije que hay una igualdad cuando se está el contrato? De la siguiente manera. Porque surge el concepto de propiedad privada. Estos son antecedentes para el marxismo, pero Rousseau es de los primeros que va a demandar esta noción de propiedad privada. Y notemos que anteriormente Locke y Montesquieu y Hobbes decían que son derechos naturales la propiedad privada. Y Rousseau va a decir, bueno, más que naturales, son derechos que más bien surgen con el contrato social. Y cuando dice, ah, es que hubo una persona que un día vio, digamos, una porción de tierra y dijo, esto es mío. Y como es tierra, tienen que trabajarla. Y como es mía, van a trabajar para mí. Y es así que surgen las guerras, que surgen los pleitos, las desgracias en general. Y al llegar la desigualdad, pues el hombre es corrompido. Y cuando llega la propiedad privada, llega el egoísmo. Es ese estado natural de bondad que tiene el ser humano se corrompe por la sociedad, por el contrato social. Y esto es algo que va a tener repercusión en críticas posteriores. Ya dije a Marx y a otras escuelas siguientes, sobre todo en Hegel.